El río Guadalquivir fue puerta de sueños, de esperanzas, de un mundo nuevo, en una época en la que Sevilla constituía una de las primeras urbes del territorio hispano. El puerto de Indias veía llegar los cargamentos de oro, plata y materias primas de las Américas. Lope de Vega, en su obra El peregrino en su patria, señaló Sevilla, ciudad en cuanto mira el sol, bellísima por su riqueza, grandeza y majestad, trato, policía, puerto y puerta de las Indias, por donde todos los años se puede decir que entra dos veces en ella el sustento universal de España. En esta España, en esta Sevilla del siglo XVII, nace y se desarrolla Bartolomé Esteban Murillo. Murillo nace en Sevilla a finales de 1617 y es un artista del que comparativamente se conoce bastante, bastante más que gran parte de sus colegas españoles del siglo de oro. La obra de Murillo está directamente relacionada con Sevilla. En la época en la que trabaja Murillo, Sevilla, aunque atraviesa una crisis demográfica y una crisis económica importantísima, seguía siendo un centro urbano muy importante dentro de la península y eso condiciona desde muchos puntos de vista la carrera de Murillo. Pintor de oficio, Murillo tuvo como maestro a Juan del Castillo. En su creatividad artística se deja impregnar por las obras de Zurbarán o Francisco de Herrera. No son solo locales las influencias que recibió Murillo. También adopta referencias de la escuela italiana y la flamenca a través de la contemplación directa de numerosas pinturas y estampas de estas escuelas cuando pasaban por Sevilla camino al nuevo mundo. El proceso de aprendizaje de un artista en el barroco español es muy similar. Es decir, ellos lo que hacen es inspirarse en composiciones de otros artistas. Murillo empieza a pintar en una Sevilla en la que no solo está activo Zurbarán, pero en la que también Velázquez había dejado una huella, al igual que Roelas. Y a estas influencias primeras, a lo largo de su carrera, se van incorporando sucesivas influencias que tienen que ver no solo con el resto de sus colegas que estaban activos en Sevilla. Por ejemplo, fue decisiva la llegada de Francisco Herrera al Mozo en 1656 para modelar el estilo definitivo de Murillo, sino que tiene que ver también con algunos de sus viajes, especialmente el conocimiento de la pintura que había en las colecciones reales en Madrid. Murillo comienza a pintar, como le ocurre a otros pintores influidos por ese foco sevillano de pintura, empieza a pintar con una pintura que tiene la huella de Caravaggio, desde el punto de vista de los claroscuros fuertes, es más lineal, más dibujística, y luego va evolucionando, como también les ocurre a otros pintores, hacia una técnica más abocetada, menos definida desde ese punto de vista, más de mancha, cómo se está reflejando las influencias de Rubens, o de Van Dyck, o de Rembrandt. Las influencias europeas que recibe la pintura de Murillo las recibe a través de grabados, de estampas, del coleccionismo sevillano, porque es un pintor que, quitando el viaje a Madrid en 1658, es un pintor que no viaja a Italia, pero es un pintor que, como decía Palomino, de esos pintores que no viajan a Italia, el mundo entonces ya casi se echó global por toda la circulación de estampas, de grabados, así que las influencias tanto de esa pintura italiana, como de la pintura flamenca, de Rembrandt, de Rubens, de Van Dyck, pues le van a llegar a Murillo a través de obras, piezas en las colecciones de los coleccionistas sevillanos, y también a través de esos grabados. Y lo importante de Murillo es que, aún siendo sensible a tanta variedad de influencias, a partir de ellas supo crear un estilo poderosamente original. Aún lejos de entender el oficio de pintor, como ahora lo conocemos, en el siglo de oro, Murillo realizaba los encargos que su clientela le demandaba. Comerciantes de toda Europa, banqueros, aristócratas y clérigos, condicionaban la temática de las pinturas del artista. La ciudad del Guadalquivir, en aquel tiempo, tenía más de 140 iglesias y decenas de conventos y monasterios, por lo que la temática religiosa abundó en las obras de Murillo, logrando convertir en cotidiana la historia sagrada. Las escenas domésticas, donde sitúa a los personajes bíblicos, como la Sagrada Familia del Pajarito, consiguió que los habitantes de su ciudad natal se identificasen con los mensajes de sus obras, viéndose reflejados en sus fisionomías y vivencias cotidianas. La pintura del barroco, en general, es una pintura que va a las emociones, va a nuestra piel, a los sentimientos, a los sentidos. Entonces, es una pintura que conmueve. En esto, Murillo también es un genio, porque también, a través de esas pinturas, en las que el fiel se puede identificar o el espectador se puede identificar con la escena familiar de la Virgen, con San José el Niño, etc., hay una conexión emocional, digamos, y una capacidad de conmover, de llegar a nuestros sentimientos, a las pasiones, más que una pintura intelectual. Con Murillo es muy importante la recepción de la obra por parte del público y cómo él encuentra una fórmula que es demandada por su clientela. Por tanto, en este prestigio de Murillo, en esta fama de Murillo, el artista es muy consciente de lo que está haciendo. Se está labrando y se está creando una imagen en la ciudad que él mismo potencia y que son sus clientes, precisamente, estoy pensando en los franciscanos, estoy pensando más avanzado en los capuchinos también, pero él ha creado algo que la sociedad necesite y que la sociedad demanda. ¿Por qué? Porque la sociedad se identificaba con estas escenas. La pasión del pueblo sevillano por el dogma de la Inmaculada en medio de la controversia entre diferentes órdenes religiosas hace de Murillo el pintor que realizó las más afortunadas interpretaciones de la Inmaculada Concepción. Las Inmaculadas fueron algunas de las obras de mayor éxito de Murillo, porque el dogma de la Inmaculada Concepción, hasta el siglo XIX, no se reconoce por parte de la Iglesia. Es algo que viene de la Edad Media. Hay una polémica, unos grandes debates entre los dominicos que defendían, como decía santo Tomás, que la Virgen sí que había nacido con el pecado original y los franciscanos que decían que no, que había sido concebida sin pecado original con el abrazo entre San Joaquín y Santa Ana el 8 de diciembre, que por eso es su fiesta, ante la Puerta Dorada. En presencia de los enviados de su santidad, se inicia la discusión. Tiene la palabra John de Dunes. Justificad vuestras tesis. Nuestra madre la Virgen María siempre ha estado libre de pecado desde el momento de su concepción. Pero no habría sido así si no hubiera sido preservada del pecado original. Jesús es el mediador perfecto y la ha preservado también del pecado de Adán. La pintura barroca recupera el carácter docente, rescatando el carácter de Biblia para los iletrados del arte medieval. Todo aquel que no sabía leer, que eran la mayoría, aprendía las historias de la religión mediante las imágenes, que debían ser fieles a los textos en los que se basaban. Algunos ejemplos podemos encontrarlos en las obras que actualmente se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Sevilla que Murillo realizó para el convento de los capuchinos de Sevilla. Sin duda, una de las más célebres es la pintura de las santas Justa y Rufina, que siendo vendedoras de jarros, pucheros y platos en la calle, se negaron a dar un donativo a los dioses romanos por ser cristianas, motivo que les llevó a la muerte. Las dos santas aparecen sosteniendo la torre de la Catedral de Sevilla, recordando el milagro que se les atribuye cuando salvaron la torre sujetándola durante el terremoto de 1504. La pintura tiene que ser la Biblia de los iletrados, es decir, la pintura tiene que explicar y contar al que no sabe leer, lo mismo que lo hacen los sermones, por eso hemos hablado de sermones visuales, lo mismo que escucha el predicador, el fiel, en esas imágenes, en esa pintura, él ve lo que le están contando, no sabe leer, pero entiende todas esas historias. Murillo, directo a los sentidos, representa con gran sensibilidad a la infancia. Hace que aparezca en muchas de sus obras, ya sea como personaje principal, representando al niño Jesús, o a San Juan Bautista niño, o como personajes que acompañan las escenas. Lo podemos ver en Santo Tomás de Villanueva, entregando limosna a los pobres, o en los querubines que acompañan a las diferentes inmaculadas. El pintor no solo realiza obras religiosas, también refleja escenas de distintos aspectos de la vida popular, situados preferentemente en la calle. En Sevilla, en la segunda mitad del siglo XVII, tres cuartas partes de la población eran de bajo nivel económico, además de existir gran cantidad de mendicantes. Murillo logra reflejar esas escenas de supervivencia con gran habilidad e ingenio, rescatando la ternura de la infancia. Murillo responde a su clientela. Y la clientela en Sevilla también es una clientela compleja, porque es una clientela en la que están mercaderes, están comerciantes de Holanda, de los Países Bajos, que, por ejemplo, van a demandar ese tipo de obras de las pinturas de los niños de la calle, pinturas más de género, pinturas que son lo que a ellos les gusta. Y Murillo se acomoda y hace unas obras maestras, en ese sentido, con estos niños comiendo en la calle, con su perrillo, es decir, jugando, etc. La sociedad se identificaba con estas escenas. Se identificaba, por ejemplo, con las escenas de pobreza, de los niños mendigos. Se identificaba con estas vírgenes y con estas obras que, de alguna forma, calmaban el dolor de una sociedad diezmada por la peste. Los dibujos son decisorios en el lenguaje de Murillo. En los dibujos preparatorios de sus obras, copia detalles de otras obras compuestas por otros artistas o por el mismo. Detalles determinados, partes, casi nunca el todo de la composición, creando una personalidad gráfica propia. En 1660, Murillo, junto con Francisco de Herrera, fundan la Academia de Dibujo de Sevilla, donde se formarían gran cantidad de pintores, retablistas, escultores y decoradores sevillanos. El proceso creativo de Murillo es muy interesante porque el dibujo cumple un papel muy importante. El dibujo es la primera idea, pero esa idea surge a partir de haberla visto en otra imagen, en una estampa, en la obra de otro artista. Por tanto, para pasar, para transmutar esa composición vista en la estampa, ese collage que él está haciendo mentalmente, el dibujo es clave. Pero el dibujo, que es el paso previo al pasar la obra al lienzo, el dibujo también sirve al mismo tiempo para copiar otras obras de otros artistas o incluso para que Murillo repita sus propias composiciones y éstas sean a su vez seguidas por sus discípulos. Por tanto, el dibujo cumple una faceta muy importante en la Academia de Murillo. ¿Qué es la Academia de Murillo? La Academia de Murillo no es más que la resultante del viaje de Murillo a Madrid y de comprobar que en Madrid había ya una academia establecida. Cuando el artista regresa, quiere con Francisco de Herrera el Mozo crear en la antigua lonja esta academia donde se dibujaba por las noches. La dimensión internacional de Murillo y su gran influencia en la iconografía europea constituye un legado patrimonial del barroco sevillano. Murillo ha sido fuente excepcional de donde han bebido gran cantidad de artistas. Pero en el siglo XIX Murillo, incluso en el XVIII, no solo influye en el desarrollo del arte local, sino que son muchos otros, los artistas españoles y también extranjeros, los que son sensibles a la influencia del pintor. Es el caso, por ejemplo, de muchos artistas ingleses desde el siglo XVIII, de Gainsborough, de Reynolds, que hace un autorretrato que en parte remite al autorretrato de Murillo, o a lo largo, sobre todo, de la primera mitad del siglo XIX, también hay un interés por toda Europa hacia la pintura de Murillo, un interés que se manifiesta en muchos casos en un intento de seguir aprendiendo de las enseñanzas que dejó Murillo. George Kubler, en la configuración del tiempo, habla de la importancia que tiene la duración. ¿Qué duración tiene el estilo de Murillo? Esto es algo que vamos a estudiar muy bien en la exposición que estamos preparando para el centenario. Murillo y su estela en Sevilla. Es estudiar el poder de las imágenes, el poder de duración de las imágenes, cómo esas imágenes perviven en el tiempo, cómo esas imágenes son recuperadas en el siglo XVII, en el XVIII y en el XIX, y cómo hasta en la fotografía hay una interacción y una influencia de esa estética murillésca. En el cuarto centenario del nacimiento del pintor sevillano, el Ayuntamiento de Sevilla quiere conmemorar su vida y obra, reconocer su figura como embajador del talento y potencial de la ciudad. En este año Murillo se pretende profundizar en el conocimiento del pintor en el contexto urbano, cultural, social y simbólico del siglo XVII y en conexión con la Sevilla del siglo XXI, entre otros objetivos. Para ello se realizará un simposio que intentará dar una nueva visión del artista por diferentes especialistas de todo el mundo y en el cual la UNED participará. El simposio internacional va a ser un acontecimiento realmente muy importante para el mundo científico porque del 19 al 22 de marzo del 2018 va a reunir a los 55 expertos mundiales más importantes en la obra del artista desde Felipe Péreda de la Harvard University, Víctor Estoiquita de la Universidad de Friburgo, Javier Portús del Museo Nacional del Prado y otros tantos. Murillo es un artista que se puede conmemorar en dos años, precisamente porque es un artista que es bautizado el 1 de enero de 1618, por tanto es muy probable que naciera el día anterior, por tanto nacería el 30 o el 31 de diciembre de 1617. Esta circunstancia es la que favorece que su centenario pueda tener lugar en dos años. En el año Murillo podremos ver diferentes exposiciones para las que se están restaurando cuadros cedidos por diferentes museos europeos. Numerosos espectáculos de teatro, cine, música, danza. Conoceremos rincones y espacios donde el artista sevillano ha dejado su huella. Murillo llegó a ser en algún momento incluso más valorado que Velázquez. Hubo pasión, sus obras están en Rusia, están en todos los museos por la emperatriz, es decir, había verdadera pasión por Murillo. Se compraban los Murillos, se inventaban Murillos en Sevilla para venderlos a los extranjeros y Murillo fue, realmente, la fama de Murillo fue extraordinaria. A la hora de imaginarnos la Sevilla del siglo XVII, sus gentes, sus escenarios, sus ideales, lo hacemos con muchísima frecuencia a través del filtro que nos proporcionan las pinturas de Murillo. Murillo es un artista que tiene aura, es un artista aurático, sus obras tienen aura y esto es lo que hace que llegue a la sociedad y que sea una y otra vez utilizado, no solo por la sociedad, sino también por lo que significa esa forma de llegar. Con motivo del Año Murillo podremos ver más de 60 obras venidas de todas partes del mundo en la recién inaugurada exposición Murillo, su estela, de la que podremos disfrutar en el Espacio Santa Clara de Sevilla. Este fin de semana se inaugura, además, una exposición de obras de Murillo en la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla. En este Año Murillo también conoceremos rincones y espacios donde el artista sevillano ha dejado su huella. Música 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 Música